el salario mínimo no tiene un rezago de meses o sea el salario mínimo no está rezagado no el salario no tiene rezago ni de meses ni de años tiene rezago de décadas entonces a cuánto debería incrementarse 80 90 100 pesos diarios el salario debería incrementarse como el de los grandes adinerados sí como el salario de aquellos hombres dueños del dinero pero no como su salario sino como su riqueza la riqueza de empresarios industriales autoridades y líderes sindicales será posible y